Hola, bienvenidos a Arroyo Argentina, mi nombre es Juan Martín. Hoy estamos en Buenos Aires visitando Armería La Triestina y entre las muchísimas, muchísimas cosas que tenemos para ver, elegimos algunas específicamente, ya van a ver por qué razones. Vamos a empezar con pistolas. Generalmente las pistolas estamos acostumbrados a verlas en green gas, pero en este momento elegimos dos modelos que funcionan con CO2 y que tienen la ventaja de estar limitadas a un julio, de manera que pueden estar dentro del reglamento, es decir, se adaptan a las condiciones del Reglamento Unificado Nacional de Airsoft en Argentina. La primera que elegimos para mostrar hoy es la Colt M45A1. Esta es la edición digital que viene con el cargador corto, con el espacio para la garrafa de CO2, y también tenemos el cargador largo, el modelo Skull, de manera que ustedes tienen la posibilidad de tener una marcadora que además de ser un modelo clásico, tener un nivel de tacticulidad, por si ustedes quieren decirlo así, extra, y además un cargador extendido, que les permite llevar muchísima más munición. Otro de los modelos que queríamos mostrar, de nuevo, siguiendo el tema del CO2, es la Secutor Rudis, una pistola que la primera sensación que me dio la mano es muy buena, con unas cachas súper, súper ajustadas, con un grip muy interesante, es muy fácil tenerla en la mano, y con el cargador de CO2, pero mostramos este cargador de CO2, porque la Rudis de Secutor también se consiguen cargadores de Green Gas. De manera que uno tiene la posibilidad de elegir con cuál de los dos sistemas trabajar, y de nuevo adaptarse, como dice acá mismo en la corredera, al reglamento unificado nacional, ya que estas marcadoras vienen limitadas a un julio. Pero, si ustedes prestaron atención detrás mío, y han estado siguiendo los videos de Arsos de Vía Argentina, detrás mío, hay algo que yo mencioné en un video anterior, y es la Chris Vector con el trazador de AC-TECH, el AT2000R. Esta es una marcadora, y no lo voy a decir de otra manera, y cada vez que la veo pienso lo mismo, no me gusta. No tengo problema decirlo, para mí es fea. No hay... Es una marcadora fea, pero el día que ustedes tengan esta marcadora en la mano, se van a dar cuenta de lo que es una marcadora muy cómoda, y con un desempeño que supera en mucho a la media de las marcadoras que van a encontrar en el mercado. En un video anterior, yo dije algo que voy a repetir en este video, y es que, si ustedes quieren ver esta marcadora en acción, con este nuevo trazador de AC-TECH, específico para esta marcadora, quiero que me dejes un comentario diciendo, quiero ver la Chris Vector con el trazador de AC-TECH, así que, dejáme un comentario, y en el próximo video, si ustedes lo deciden, van a ver esta marcadora en acción. Jueguen limpio. Gracias. 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 Gracias.